Muy bien. Entonces vamos a hablar ahora de la medición, que es lo que nos ha traído. Pero lo que pasa es que a mí se me hace imposible hablar de la técnica sin hablar del concepto. Yo veo poco ético hablar de cómo medir la inteligencia sin nunca haber mencionado la complejidad del constructo. Por eso me hice ese recorrido por lo teórico. Y además porque somos profesionales y no técnicos. ¿Listo? Ahora sí hablemos de la técnica de medición. ¿Cómo surge la técnica de medición de la inteligencia? Pues la técnica de medición surge con, comenzando el siglo XX, con los trabajos de Binet y Simon. Básicamente en Francia, en Suiza, recuerden que incluso Jean Piaget trabajó en el laboratorio de Binet y Simon estandarizando las tareas y aplicando las... Él aprendió a hacer entrevistas a niños allá, ¿sí? Para hacer las pruebas de inteligencia. Entonces hay un sesgo, incluso hay fuerte en la teoría piagetiana, de este tipo de posturas. Binet y Simon, Binet y Simon, sí, Simón, sí, Simón dice, se les debe varias cosas importantes. Uno, generaron el primer, los primeros test de inteligencia, que en su principio eran unas escalas de 30 preguntas. Hoy hay 30 ejercicios, principalmente aspectos como de cultura general, aspectos como tareas lógicas, tareas aritméticas, ¿sí? Y ellos van a proponer el concepto de edad mental. A ellos les debemos el concepto de edad mental. Y lo que pasa es que ellos veían cómo... O sea, la gran pregunta era cómo comparamos el desempeño de un niño de 10 años con el de uno de 8 años, con el de uno de 15 años y uno de 3 años. Necesitaban como que escalar la medida. ¿Cómo la escalaban? ¿Sí? Y entonces ellos hablaban... Bueno, ahora les voy a mostrar cómo se saca la edad mental. Entonces ellos básicamente propusieron el concepto de edad mental para decir que las personas tenían un desempeño idóneo o óptimo, que va a ser de acuerdo a su edad mental. Si una persona estaba por encima de lo esperado para su edad cronológica, entonces su edad mental era superior a su edad cronológica o edad física. Pero si una persona tenía un desempeño por debajo o deficiente para su edad cronológica, física, se decía que tenía una edad mental inferior a su edad física. ¿Sí? Y era la forma como se ve el desarrollo, era la forma como que la edad predecía la maduración y predecía el nivel de desarrollo. Actualmente todo eso ha cambiado, actualmente el concepto de edad no sirve para nada. Sí, simplemente es un indicador de maduración y ni siquiera, y menos el de concepto de edad mental. Actualmente el concepto de edad mental no se usa ni debe ser usado, porque no dice nada. No te explica ni te predice nada y sí te puede llevar a malas interpretaciones. Así no sucede. Otra cosa importante era que el desarrollo acá se concebía como algo lineal, como que había un punto de origen y un punto de terminar. Sí, entonces era una línea que tú atravesabas y por lo tanto si era una línea creciente, la edad era ir creciendo en esas habilidades o en ese tipo de indicadores. Y estar por debajo, entonces ahí hablábamos de retraso mental o adelanto mental. En la actualidad, el desarrollo no sucede así. Yo los invito a leer el capítulo sobre neurodesarrollo que yo tengo para entender un poco más, o ver los videos de neurodesarrollo para entender un poco más cómo se entiende el desarrollo y el neurodesarrollo actualmente. Es no lineal, es dinámico, es complejo, no hay una ruta que tenga que seguir todas las personas, no hay un mismo camino. Por lo tanto, no hay una edad mental y no hay personas retrasadas ni personas adelantadas. ¿Sí? Una persona que se comporte diferente a lo esperado para su edad no es que esté atrasado ni retrasado. Es simplemente que ha tenido un desarrollo diferente, diverso. ¿Sí? ¿Sí? Por lo tanto, esa persona, por más que le hagas, no se va a adelantar, ni va a llegar, ni va a alcanzar a las demás personas. Va a tener otra vida. Una persona con una discapacidad intelectual que tiene una rehabilitación, o una persona con una dislexia que tiene una rehabilitación, y logra desempeñarse como las personas de su edad, no es que se haya adelantado, no es que los haya alcanzado. Es simplemente que ha logrado, tiene otra vía, o sea, cogió otro camino, es otra rama, es otro árbol que le permite ser funcional. ¿Sí? Los desarrollos, las rutas de desarrollo, no todos, no son diferentes, no son líneas rectas, y por lo tanto, el concepto de edad mental ya no se debe usar. Y ya no se usa. Si ustedes miran los instrumentos actuales, todos los instrumentos actuales que sean posteriores a 1990, ya no usan el concepto de edad mental. Todos esos instrumentos viejísimos son los que tenían indicadores de edad mental. Pero aún así, yo sigo viendo médicos, pediatras, psiquiatras, terapeutas, hablando de edad mental, y diciendo a los papitos, es que su hijo parece un niño de tres años. No, 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 no parece un niño de tres años, es un niño de diez años con una discapacidad intelectual. ¿Sí? Ni se comporta como un niño de tres años, porque él, cuando tenga su desarrollo sexual, va a tener las ganas de un niño de doce años, pero con las dificultades de freno en editorio de no haber podido desarrollar ese tipo de habilidades. ¿Sí? Dime, Lady. Incluso ese concepto de edad mental se utiliza en el WIPSI. En el WIPSI hablan de esa comparación del niño, de las puntuaciones que tiene, en qué edad se encuentra cognitivamente. El WIPSI, el WIPSI 3, el WIPSI 4. ¿Sí? Sí, y hay un apartado que dice, si el niño obtuvo una puntuación similar a la tabla de puntuaciones escalares del WIPSI, si el niño tuvo una puntuación en cubos entre 10 y 11, tiene una cognitiva de un niño de tres años. ¿Sí? Pero es muy contradictorio, porque hay pruebas que superan la edad del niño, y otras que lo dejan en un rango muy bajito. Yo no he usado casi WIPSI, no, no lo he usado definitivamente, pero me parece extraño porque las pruebas del Wessler descontinuaron y dejaron de hablar de edad mental en la década de los 80. Es, me parece... Pues en ese sí, incluso en los informes cuando yo leía para hacer el informe, veía esas puntuaciones de edad cognitiva según las puntuaciones que se acaba el niño. Sí. Pero pues era como muy... Sí, pero lo mejor es para evitar confusiones, lo mejor es no usarlo, y para evitar falsas expectativas en los padres, ¿no? Porque cuando tú le dices al papá, es que tu hijo tiene tres años, su hijo tiene tres años de edad mental menos, él cree que con algo se va a recuperar y va a alcanzar y va a tener un desarrollo, o sea, se va a adelantar. No, no es que esté atrasado, es que tiene un desarrollo diferente. Ya, o sea, tiene ciertos problemas y pues hay que rehabilitarlos y puede llegar a ser funcional, pero igual siendo funcional es diferente, como todos somos diferentes. ¿Sí? Bien. Bien, entonces, después de Binet, este va a ser el modelo, el gol estándar para hacer todas las pruebas de inteligencia de aquí en adelante. Luego viene la prueba de Stanford Binet, que es basada en Binet, que acá sí se usa la puntuación de edad mental. Entonces, fue el primero en usar el CI, y el CI es un puntaje estandarizado. ¿Listo? ¿Qué es? ¿Qué es el estandarizó el puntaje en 100? ¿De dónde salió ese 100? ¿Sí? ¿Qué es? Era, para que vean. El 100 sale de el puntaje de la edad mental, es decir, el puntaje, el desempeño obtenido, sobre, para la edad. O sea, si él tiene un desempeño del 100% para la edad, en lo que se espera para la edad, tú lo divides por la edad cronológica, por lo que se esperaba para su edad cronológica. Y si eso es 1, y lo multiplicas por 100, o sea, si es lo mismo y lo multiplicas por 100, pues la media, el resultado va a ser 100. Entonces, por eso, la media de las pruebas de CI es de 100. ¿Sí? ¿Sí me entiendo de dónde salió? O sea, tiene un origen en la edad mental del concepto de Bindert. Y de ahí se genera. Y de ahí en adelante ya no es que se hable de edad mental, sino que ya por convención se adoptó que las pruebas de CI tengan como media 100 y desviaciones estándar de 10 o 15. Y listo. Entonces, la primera prueba de CI, de ahí sale el valor de 100, para que lo entiendan por qué muchos menos dicen por qué 100 y no otro número. ¿Sí? Y por qué 100 y las otras pruebas se evalúan en puntajes T. Por esta razón. Ahora, ya en 1955, Wessler, David Wessler, va a proponer la primera, el primer test o prueba de inteligencia. Y él lo que hace es una prueba multidimensional. Entonces, él saca de muchas otras tareas que ya existían, como las matrices de Ravent, ¿sí? De ahí sale la tarea de matrices. Como tareas de los cubos que se usaban en laboratorios. Incluso pruebas que se usaban para la selección de soldados en el ejército. O sea, él lo que va a hacer es sacar pruebas de muchas otras evaluaciones. Él no se inventó ninguna. Para tratar de medir lo que supuestamente era el desempeño intelectual o el desempeño idóneo de una persona. Y va a construir el WISE. ¿Listo? Y esto, por una fuerza de mercadeo, se volvió el gol estándar. Y Wessler va a desusar, va a decir que ya no se debe usar el concepto de edad mental que antes se usaba, sino se debe usar el concepto de CI, del coeficiente intelectual. Y va a estandarizar el coeficiente o va a propagar el coeficiente intelectual. Y esto es una multinacional muy fuerte. Imagínense cuántas pruebas vende la empresa Wessler. Es la prueba más usada en todo el mundo. Y es como el gol estándar de comparación. ¿Listo? Tenemos escalas Wessler para niños, será el WISC. Para adultos, el WISE. Y para preescolares, el WISC 4. ¿Listo? Hay otras alternativas, como la Stanford BINET, que creo que van como en la 3, pero se quedan por allá como en el siglo pasado. Esto no se ha actualizado. Las pruebas de Kaufman, las baterías de Kaufman. Y hay otras tareas que no son directas. Ahora vamos a hacer una exploración. ¿Listo? Todas con puntaje 100. Desviaciones estándar, depende de la prueba, de 15 o de 10. Ahora, ¿qué determina el coeficiente intelectual? ¿Qué hace que una persona tenga mayores o menores puntajes en estas pruebas? Entonces, ustedes lo dijeron, ¿no? Hicieron varias preguntas sobre esto. Entonces, por un lado, factores genéticos. Indudablemente, hay genes que favorecen tener desempeños más óptimos en las tareas seleccionadas en estas pruebas. Como las tareas, por ejemplo, de repetir números. O de organizar números y letras. Para poder organizar números y letras, además del aprendizaje, la cultura y demás, tú necesitas tener una muy buena conectividad frontoparietal y, bueno, también corticoestriada. Si tu conectividad desarrollada entre la corteza prefrontal-dorso-lateral, el lóbulo prefrontal, el lóbulo parietal-inferior, las gangliones basales-dorsales, el cerebelo, es óptima, es probable que te vaya mejor en ese tipo de pruebas. Y hay genes que favorecen esa conectividad. Genes de receptores de dopamina, genes de receptores de glutamato, genes que coordinan la mielinización, genes que coordinan la sinaptogénesis. ¿Bien? ¿Hay un gen de la inteligencia? No lo hay. ¿Hay aspectos genéticos que favorezcan la inteligencia? Es decir, el desempeño de las pruebas de inteligencia? Sí lo hay. ¿La inteligencia se hereda? Genéticamente, no. La probabilidad de tener mejores desempeños en las pruebas de inteligencia tiene una influencia por la herencia genética. Sí, pero también por la herencia no genética. Herencia epigenética, herencia microbiótica, herencia cultural y relaciones familiares. ¿Sí? ¿Es un atributo biológico? No. Otros factores que influyen. Las habilidades de los padres. Lo que hacen los papás. Definitivamente, y es un estudio que hicimos hace como 3, 4 años acá, con una de las ceses que dirigí en la maestría, en la especialización. Está por publicarse y algo fue muy interesante. Uno de los factores más predictores del desempeño intelectual en el colegio, en preescolares y en escolares, era las habilidades verbales de la mamá. Mamás que tenían muy buenas habilidades verbales, mamás que tienen estudios superiores, suelen tener hijos con mayor 6 y con menores problemas de aprendizaje y con aprender a leer más rápido. ¿Por qué? Pues no solamente por el modelo, por el tipo de interacción que tienen. Factores socioambientales, como el nivel socioeconómico, la calidad del hogar, si hay buenas relaciones, si hay buena nutrición, si hay un buen colegio, o sea, todo eso influye. Si hay pobreza, si el niño no puede ir al colegio, si aguanta hambre, si fue criado a punta de bienestarina, pero no tenía otro tipo de proteínas que pudiera acceder, pues todo eso va a influir hacia abajo. Si hay maltrato, si hay violencia, si hay acoso, si los padres no están porque están trabajando todo el tiempo, o porque no pueden estar, todo eso influye hacia abajo. Otras variables, como, bueno, ya las hemos hablado, nutricionales y demás. Factores no familiares. La calidad de la escuela, de los maestros, la cultura, en la toxina, entonces, por ejemplo, se ha visto que el desempeño de los niños cambia muchísimo si duermen o no duermen. Si el colegio tiene horas muy tempranas en las que llegan los niños, no les va bien en las horas de SI. Si el colegio tiene un estilo donde pueden los niños tener mejores hábitos de dormir, les va mejor. Si el niño fue lactado hasta más de tres años, pues tiene mejores puntajes en las horas de SI. Si el niño fue, nació por natural y no por cesárea, suele tener mejores puntajes de SI. ¿Sí? Si el niño vive cerca o transita todos los días por calles llenas de transmilenios y carros, pues va a tener bajos puntajes de SI. O sea, todo este tipo de cosas va confluyendo en cómo tienes mayor o menor probabilidad de que te vaya bien en este tipo de pruebas, porque influye en tu desarrollo, en neurodesarrollo. ¿Alguna pregunta acá? ¿Sobre qué determina que tengas buen o mal SI? ¿Sí? Ahora, escalas de inteligencia de Wechsler. Nos vamos a centrar sobre las escalas de Wechsler. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!